Hello mi gente, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Betty y hoy vamos a estar hablando de un tema que siempre me preguntan y es sobre los suplementos, que suplementos yo uso, que suplementos yo recomiendo para personas así como yo, como ustedes que me ven que nos gusta practicar el deporte, que queremos aumentar nuestra masa muscular, nuestra resistencia, nuestra energía que queremos dar lo mejor de nosotros en nuestras rutinas y tener los mejores beneficios posibles y de la manera más saludable ok, porque hay muchos suplementos allá afuera que no son tan saludables vamos a hablar de tres, vamos a hablar de la creatina, proteína y la cafeína, vamos a hablar de esas tres cositas pero antes de hablar, querías hacerle un cuento de como yo probé la proteína por primera vez en mi vida yo tenía como 18 años, diría yo, y yo era súper delgadita y yo siempre escuché que la proteína, que tú te tomabas un batido de proteína y eso te ayudaba a encortar que te ayudaba a subir, ¿verdad? entonces, ¿qué hice yo? yo fui a Walmart y yo fui ahí y había varias proteínas y yo compré una, no me acuerdo ni cuál era, eso fue hace muchos años pero yo me acuerdo que costaba como 20 dólares y yo la compré y esa cosa sabía tan mala, era de chocolate, no se me olvida pero sabía tan mala que me la tenía que tomar así, mira, me tenía que montar la nariz y así me la tenía que tomar porque sabía tan mala te cuento que solamente me la tomé como 3 o 4 veces y ya no me la tomé más y me acuerdo que me lo tomaba en la noche porque me decían, te lo tienes que tomar por la noche y si eres cubano, también puede que hayas escuchado que dicen que si tú tomas malta con leche condensada también te hacía subir de peso también hice eso yo y pues nada, no vayas a hacer eso que sos malísimo, tiene mucho azúcar mi gente, tienen que tener en mente que la palabra te lo está diciendo todo suplementos, quiere decir que se usa para suplementar tu dieta, para suplementar tu estilo de vida verdad, lo que ya estás consumiendo, no es para sustituir cosas por lo tanto no es necesario ahora, dicen muchos médicos y muchos estudios que si es muy beneficioso ya que hoy en día usan muchos fertilizantes sintéticos y pesticidas y todo eso en los suelos y entonces las comidas están un poco más afectadas y no tienen todas las vitaminas, todos los minerales todas las cosas que le podemos sacar provecho ahora, recuerda que yo no soy médico, por favor no tomes nada de lo que yo voy a decir como medical advice siempre consulta con tu médico antes de hacer cualquier cambio de tu dieta, antes de incluir algo nuevo como les dije, vamos a hablar de tres, vamos a hablar de la cafeína, de la proteína y de la creatina te voy a dar herramientas para que tú puedas hacer tu propia investigación porque no es comprar proteína por proteína lo ideal es que estés comprando una proteína de buena calidad para que puedas tener todos los beneficios porque qué es lo que pasa con los suplementos, los suplementos no son regulados por la FDA la FDA es la que regula los alimentos, los suplementos no son regulados por ellos eso qué es lo que pasa muchas veces hay muchas discrepancias entre lo que ellos ponen en la etiqueta y lo que realmente contiene el producto por lo tanto yo les recomiendo que siempre hagan investigación antes de comprar un producto de suplemento para que puedan tener la mejor calidad y para que estén seguros de que no están poniendo nada a su cuerpo que no tenga químicos dañinos ni nada de eso queremos cuidar de nuestro cuerpo porque le queremos dar mucho amor y le queremos dar lo mejor sí o no ahora si le vas a dar lo mejor no quiere decir que vas a gastarte mucho dinero así que no te preocupes hay muchos suplementos que son bien económicos que son de muy buena calidad por ejemplo la creatina no suele ser un suplemento costoso vamos a hablar del primero, vamos a hablar de la cafeína yo me levanto todos los días y yo tengo que tener cafeína la cafeína es un estimulante natural que lo puedes encontrar en el té, en el café lo puedes encontrar en el cacao que es de ahí donde viene el chocolate y a mí me encanta la cafeína yo no puedo vivir sin la cafeína y recientemente probé por primera vez el té de matcha que está riquísimo mi gente les voy a tener que hacer una receta para Reels o para mi TikTok pero es súper fácil es como un latte lo que hago que es el matcha que es como un polvito lo mezclo con leche de planta puede ser con leche de soya o leche de almendra le pongo un gotero de stevia y lo con el frother lo zzzzzzzz así para que se mezcle todo junto y riquísimo me gusta uno porque sabe rico y dos porque te da... cafeína sí tiene como menos de 100 miligramos creo que como 90 miligramos por ahí el que yo estoy tomando entonces la razón por la cual me gusta es porque te da una energía pero es una energía donde te ayuda con tu concentración no sé es una energía limpia me gusta demasiado si no lo has probado te lo recomiendo a 100 que lo pruebes porque está buenísimo aparte que el té verde no solo tiene beneficios para darte energía sino tiene muchos muchos otros beneficios para nuestra salud ok cuando se trata de ejercicios a mí me gusta consumir cafeína antes de hacer ejercicio a menos que esté haciendo ejercicio por la noche no vayas a consumir cafeína de noche por favor porque después no vas a poder dormir normalmente a mí me gusta hacer mis rutinas un poco temprano si suele pasar que estoy haciendo una rutina como a las 5, 6, 7 de la tarde trato de no tomar cafeína porque después no voy a poder dormir me quita el sueño entonces siempre me gusta tomar cafeína antes de mis rutinas si lo hago tempranito como les dije y alterno ok depende depende cómo me siento algunas veces me tomo un té o algunas veces me tomo un expreso un cafecito cubano si no han probado el café cubano tienen que probarlo ok y algunas veces también me gusta alternar depende por ejemplo si estoy haciendo un entrenamiento un poco intenso como una rutina de cardio heat siempre me gustaría para esas rutinas así que son un poquitico más intensas quizás tomar un pre-workout ahora tienen que tener cuidado con los pre-workout ok tienen que tener cuidado recuerden que les voy a dar el tip de cómo hacer su propia investigación se los voy a dejar para el final dicen los estudios que si tomas cafeína una hora antes de tu entrenamiento te puede ayudar con tu rendimiento y con tu fuerza así que yo no sé ustedes pero yo siento como que eso me aplica a mí y a mi cuerpo siento que cuando tomo cafeína sí puedo rendir más y tengo más fuerza tengo más energía ahora vamos a hablar de la creatina me da mucha pena admitir esto pero empecé a tomar creatina hace como una semana consistentemente o sea yo lo había tomado pero nunca había sido consistente tomándolo ahora es que yo estoy empezando a tomarla porque la creatina tiene tantos beneficios déjame decirte que la creatina es uno de los suplementos que más estudiado ha sido por científicos para poder validar su eficacia es un suplemento súper seguro no es mi opinión mi gente les estoy compartiendo lo que dicen los estudios es un suplemento súper seguro muy bueno muy eficaz y con muchos beneficios porque porque te ayuda con tu aumento de masa muscular te ayuda con tu resistencia te ayuda con tu fuerza porque te ayuda con eso pues porque la creatina te ayuda a crear más atp qué es el atp es un poco complicado pero para ponértelo en palabras simple el nombre es adenosine triflufato ok y que después es básicamente la moneda energética es como la gasolina del cuerpo el combustible para poder producir energía eso es como palabras más simple ok eso es lo único que necesitamos saber no necesitamos saber tanto tecnicismo ahora recuerden que estamos hablando de suplementos recuerden que yo les dije que todos estos son suplementos para suplementar la creatina no tienes que consumirlo en manera de suplemento lo puedes encontrar en tus alimentos también la podemos encontrar como en carnes los pescados y todos esos alimentos así que no hay no hay necesidad de consumirla con un suplemento como les dije yo justo ahora hace una semana fue que empecé a consumirla como suplemento y también es muy importante entender que la creatina nuestro cuerpo también la produce y la mayor cantidad de esa creatina que el cuerpo la produce está amancenada en los músculos ya ahora vamos a hablar de las proteínas las proteínas las famosas proteínas los famosos batidos de proteína hay mucha gente que piensa que tiene que tomar batidos de proteína como que obligado para tener algún tipo de resultado en el gimnasio como que yo pienso que son los mismos fitness influencers que también digo esa idea de que termine mi rutina necesito mi batido proteína y no es así mi gente no es así la proteína es como igual que la creatina igual que la capeína es un suplemento y no lo tienes que tomar en forma de batido simplemente lo puedes consumir con tus comidas deja de ponerte como un ejemplo para que tú más o menos entienda tomarte un batido proteína es como si tú cogiera una pechuga de pollo y la hicieras en polvo y lo mezclas con agua y te la tomas es básicamente lo mismo es proteína no es nada mágico ok una pechuga de pollo un batido proteína las dos cosas son proteínas ok no es nada mágico no no te va a hacer mágicamente aumentar masa muscular no te va a hacer mágicamente más fuerte no es literalmente proteína es como si estuviera una pechuga de pollo ahora las proteínas hay varios tipos de proteína en polvo están las vegetarianas las veganas están las de suero de leche las proteínas de suero de leche son las que contienen todos los aminoácidos y es la que yo personalmente consumo tomar un batido de proteína es una manera fácil de poder llegar a la cantidad de proteínas que deberías de tomar durante el día recuerden no les va a ser nada mágico no no es necesario o sea yo tomo proteína en polvo la de suero de leche pero yo no la tomo todos los días ok porque no todos los días la necesito no todos los días la necesito porque algunos días ya tengo ya toda la proteína de alimentos reales del pollo de las carnes de yogur etcétera entonces no la tomo todos los días no es necesario ninguno de estos suplementos es necesario mi gente recuerden es para ayudar pero no es necesario estos son los únicos tres que yo consumo no consumo más nada no consumo quemados de grasa no consumo los bici no consumo nada de eso lo único que consumo es creatina cafeína y proteína esas tres cosas ok ahora yo les prometí que les iba a dejar saber cómo podían hacer su propia investigación pues hay un sitio este es este sitio sólo te va a ayudar si vives en los eeuu este sitio se llama labdor.com en este sitio es el sitio que yo entro para poder ver las diferentes marcas de suplementos porque este sitio lo que hace es que es un sitio neutral no no es afiliado con ninguna marca por eso me gusta siempre me gusta buscar información sobre un producto fuera de esa misma compañía porque qué es lo que pasa si tú entras al sitio de la compañía pues claro que te va a decir que es la mejor proteína del mundo con la mejor calidad con el mejor sabor con lo mejor todo porque te lo quieren vender ahora busca esa misma información en otro lugar en un third party que sea neutral a ver si dice si dicen lo mismo que te está prometiendo esa compañía porque recuerden lo que les dije los suplementos no son regulados por la fda por lo tanto lo que promete la etiqueta y lo que realmente contiene puede variar mucho por esa misma razón me gusta usar labdor.com porque que ellos hay de esto no es sponsor nada en este vídeo es sponsor nada de esto es publicidad ni nada es literalmente les estoy describiendo lo que yo hago para que ustedes lo puedan hacer también entonces yo entré al actor puntocom ellos compran suplementos de diferentes marcan y lo examinan en su laboratorio y salgan el reporte de esa examinación que hicieron y ahí tú puedes comparar lo que dice el reporte con lo que tiene la etiqueta y entonces ahí ya tú puedes saber y entonces le dan clasificaciones hay otros suplementos que ellos le ponen el cuño de certificación como que está bueno no contiene químicos dañinos no contiene muchos suplementos que dicen no tiene tanto de sodio pero cuando le hicieron el examen tenía una cantidad de sodio horrible que esas cosas son importantes mi gente esas cosas son importantes especialmente si tú eres una persona que tiene que sufre de hipertensión o una persona que a lo mejor está cuidando su cantidad de sodio que está tratando de ingerir entonces yo entro ahí y yo veo qué calificación les están dando ellos les dan calificación de a b c d e f haciendo la mejor efe siendo la peor obviamente me gusta entrar ahí y me gusta mirar les voy a decir los que yo estoy consumiendo actualmente otra vez se los vuelvo a repetir no es publicidad yo lo compro no me lo regalan no me dan descuento yo lo compro con mi dinero ok la proteína que estoy consumiendo es de suero de leche y estoy consumiendo una de la marca lección se lo voy a dejar en la cajita de la descripción para que sepan bien cuál es el pre-workout que consumo también es de lección y la creatina que estoy consumiendo ahora se me olvidó el nombre se lo voy a dejar en la cajita la descripción es nueva por eso es que no me acuerdo mucho del nombre y me gusta mucho probé la creatina de lección pero no me qué consistencia así como de arena y no sé no me gustó no me caía bien entonces empecé a probar esta nueva que todos estos suplementos los encontré en la autor entonces empecé a consumir esta nueva que me va súper bien y pues nada entonces aparte de la de puntocom hay otra compañía así similar a esa que está mucho mejor es así no es gratis la punto com si es gratis y te da la información de manera gratuita este otro se llama consumer lab puntocom también te voy a dejar el enlace este no es gratis te tienes que pagar una membresía creo que es como tres dólares al mes algo así no sé pero este vale la pena si tú eres el tipo de persona así como yo que de verdad te gusta investigar a profundidad que te gusta saber exactamente qué es lo que tú estás poniendo en tu cuerpo te recomiendo que cojas esta membresía con esta gente porque te dan una cantidad de información que no te puedo explicar entonces tú eres así de 100 personas que te gusta así leer todo eso y así ser nerdy te lo recomiendo a full nosotros la pagamos la estamos usando y buscamos todo ahí ahí yo busco las marcas de los tés la marca no la marca de las proteínas yo estuve consumiendo un cacao el paquetico decía que era oh my god era un súper full tenía no sé qué cosa y no sé qué cosa o sea el paquet y el empaquetado lo estaba poniendo como que era un producto buenísimo resulta ser que cuando lo busco en ese sitio de consumer lab no es tan bueno nada le dieron efe efe lo habían bajo así que ya se pueden imaginar ustedes pues nada mi gente espero que este vídeo les haya servido de algún tipo de valor que les haya gustado que hayan aprendido algo nuevo conmigo recuerden suscribirse a mi canal eso me ayuda muchísimo ayúdenme llegar a esos 100 mil amigas tenemos 65 mil creo que es lo que tenemos ahora o 66 no sé algo así no me acuerdo muy bien ahora yo todavía no me lo creo yo algunas veces creo que ese es el número como que youtube se lo inventan yo no sé yo no puedo creer que tanta gente hayan decidido poder seguirnos y que hayan decidido confiar en mi trabajo y en todo lo que hago muchas gracias por compartir tiempo conmigo recuerda dame un like si te gustó y déjame saber en los comentarios que te pareció algunas veces no contesto todos los comentarios pero siempre los leo todo siempre trato lo mejor para poder contestar a la mayor cantidad posible pero es que son mucho entonces espero que hayan aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo